Hoy pasarte bien, por mi gran ciudad, tiempos descubrí, que la copia sos de una que olvidé, y que como vos, porteña fue. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, primorosa, dignanieta, de la bella que paseaba majestosa, en aquella gran aldea de ventanas, coloniales y patrullas federales. Soy la flor de Buenos Aires, porteñita, y donas claras, también fiel, día que ya está más de ese tiempo que se muere. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!